Encontré la verdad aquí en Google y me dijo que vean lo que pone Vean Entró en su YouTube y vean Es aquí, se... 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 A ver, espérense tantito Este video ya no está disponible porque se arroba la cuenta de YouTube A suceder algo Este video ya no está disponible porque se arroba la cuenta de YouTube Ahora que voy a hacer Mi gente estoy muy preocupado, o sea No sé Que fue lo que hizo mal esta YouTuber, pero Si estás viendo este video Siempre Te voy a decir esto mi querida amiga Tú fuiste la mejor YouTuber Tú fuiste la mejor YouTuber Fuiste la mejor Pero quiero que vengas otra vez a YouTube para que... Por que no... No... No me va a esperar Sé que pues... Ya no se que hace... Tú fuiste la mejor... Pero no sé por qué te fuiste... Estarás en los corazones de muchas personas... Me despido de esta manera